Venir de una victoria que fue muy difícil, un campo muy complicado, también el mejor para jugar un partido de Champions con más confianza y este equipo tiene mucha confianza. Yo creo que será el más importante hasta ahora de la temporada y con la ayuda de nuestra afición, que seguramente va a estar con nosotros, que siempre está, vamos en busca de los tres puntos. Vamos a estar en casa, tenemos que tener mucha personalidad con balón, en la hora de atacar, atacar con decisión de querer meter gol y cuando tenemos que defender, defender también con mucha atención. Tiene jugadores también importante que puede decidir algún partido, el delantero de ellos también es un buen jugador, un jugador muy rápido, muy fuerte. En el inicio del partido será un inicio muy importante para nosotros, tenemos que presionar ellos e intentar hacer el primer gol. Este partido de martes será muy importante para seguir, intentar seguir haciendo stories en el club. La afición siempre está con nosotros, siempre nos ayuda mucho. Desde la salida del hotel, hay algunos aficionados en la puerta del hotel, nos ayuda, nos apoya, nos da mucha fuerza. La llegada también en Mestalla y eso te hace trabajar mejor, te da más ganas de correr, de pelear. Eso a mí me gusta mucho. Y la entrada del calentamiento también, esto te va metiendo más en el partido. Es un sueño de todo jugador, de jugar en una liga como esta, la mejor liga del mundo. Es diferente. El clima, el ambiente, totalmente, totalmente diferente. Cuando escuchas la música de Champions, te viene algo, te esfría la barriga, te viene una cosa más, te emociona. Yo cuando estoy defendiendo un club, yo quiero defender hasta la muerte, ¿sabes? Y es que también, yo sufrí mucho en mi vida, con una vida muy sufrida. Y ahora tengo la oportunidad de dar una vida mejor a mi familia. No sé si voy a jugar bien todos los partidos, es imposible jugar bien. Pero dejar de correr, dejar de luchar con mi escudo, de ayudar a mis compañeros, esto nunca, esto nunca voy a dejar de hacer. Soy así, quiero, voy a luchar siempre. En el momento que recibí el golpe, sabía que había hecho daño, pero quería seguir, quería seguir el partido y quería seguir luchando. Y luego vi, después de todo, luego vi la foto y vi que tenía mucha sangre y el doctor no quería dejarlo, yo seguí. Y yo peleando con él quería volver. Mi familia también me escribió, mis hermanos, mi madre me llamó y dice que tenía mucho orgullo de mí, de ver que tenía mucho sangre y queriendo seguir peleando, queriendo seguir en la guerra, en la lucha. Y yo dice que con toda la historia de mi madre, yo aprendí con ella de ser así, de ser un guerrero, de ser un luchador. Y esta imagen va a seguir así en mi mente por muchos años. Aquí tengo mucha confianza con mis compañeros de poder hacer bromas con ellos. Y ellos también ahora están empezando. Algunos jugadores que no les gusta hacer muchas bromas, ahora están empezando también a hacer. Eso es bueno, eso es importante también. Hay momentos para todo, hay momentos de trabajar serio y momentos también de bromas. Los entrenamientos hacemos bromas dentro del vestuario que nadie ve, entonces hay muchas bromas dentro del vestuario. Con los aficionados de Valencia tengo un cariño también. Eso se nota dentro del estadio. Cada acción que gana, tira al suelo para querer ganar un balón. La afición está ahí cantando tu nombre. Esto te motiva más. La ciudad también es increíble. Yo estoy encantado de vivir aquí. Mi familia también. Mi hijo está muy feliz. En la escuela tiene sus amiguitos.